Y ponemos un corazón para ver que está ahí que vamos con el Señor. A Cristo, Redentor de los hombres, que dona al mundo su cuerpo y salva a cada hombre con su sangre. Oh Pantino que das vida, regalo de amor para tu iglesia, reunidos juntos en la cena, donaste a los apóstoles tu cuerpo, en memoria renovamos y recibimos nuestro don de gracia. Tú eres nueva pasua y nueva ley que da cumplimiento a los misterios. La realidad dispensa sombra, la oscuridad ahora se ilumina. El ciclo de amor se revela y brilla el misterio de la salvación. Tu mandamiento obedeceremos, que el pan y el vino consagramos. Y en la fe es nuestra certeza, el pan es transformado en tu sangre. El vino se convierte en sangre, no vemos pero la fe nos confirma. El misterio de su primer realidad, oculto en el signo que aparece. Tu como es carne y bebe sangre, en cada especie Cristo está presente. Es realidad invisible, se encuentra totalmente en el fragmento. El misterio de su primer realidad es comor Apps. El pub版 que dice eloccupy Muscle Mem COMEDIUS MISTERIO de la gracia que nos salva. Reúne al mundo en su cuerpo y sacia cada hombre con su sangre. Tú eres pan de peregrinos, comida de hijos y de ángeles, prefigurado y anunciado en el signo de Isaac a la muerte. El sacrificio del Cordero y en el pan ha entregado a nuestros padres. Oh, buen pastor tan verdadero, Jesús, ten piedad de tu iglesia. Defiende los tratos de manos y guíalos a la tierra de vivos. Amigos, sentados en la mesa celestial, gocemos de la dicha de tus santos. Amén. Amén.